Bueno chicos, me toca ahora hablar de la parte de ciencias de la actividad física y del deporte ya que hemos estado escuchando aquí partes tan significativas del ser, de la parte psicológica como nos ha tratado Virginia y también de las enfermedades, el proceso que sufre el ser humano con Maite y las dos han aportado la parte diciendo que es importante el envejecimiento con éxito necesita la actividad física, ¿verdad? Yo creo que es un hecho que ya lo teníamos asumido, hay un montón de estudios científicos que comprueban que la actividad física es buena, es necesaria para el ser humano en todas las etapas de la vida, por supuesto y sobre todo en el envejecimiento, porque como hemos visto, para que consiga tener una calidad de vida la actividad física, ella consigue aportar los tres elementos del ser o sea, la parte física, la parte biológica, donde se va a intentar retrasar el efecto del tiempo las enfermedades crónicas pero dentro de la actividad física, yo puedo trabajar también no directamente como una profesional, pero mientras estoy dando clase mientras estoy dando actividad física a mis abuelitos, pues yo puedo tratar la parte, por ejemplo, de las emociones yo puedo escucharle, porque muchas veces lo que esta población quiere es ser escuchada están haciendo actividad física, se están moviendo pero te quieren contar algo que le ocurrió en el día a lo mejor como ya es viuda, viudo, pues la familia tiene sus cosas que hacer, todos tenemos nuestra vida y el único momento que esta persona tiene para compartir algo que para él es importante, para que él se sienta pues es cuando está haciendo una actividad, relacionándose con otras personas con el profesional, y se siente viva no solo porque se está moviendo, pero porque alguien también le está escuchando le está prestando atención entonces, desde la actividad física conseguimos también aportar la parte que ella necesita de psicológico, emocional, de poder también percibirse bien el autoconcepto, la autoeficacia, como nos ha comentado Virginia estoy haciendo ese movimiento, pero mira, soy capaz antes no, pero ahora sí o sea, ella consigue a partir de la actividad física pues también conocer sus limitaciones, pero también intentar superarlas también conseguimos una parte social yo llevo desde los 25 años que he trabajado, que he empezado a trabajar con personas mayores y a lo largo de 8 años que he estado con un grupo dando actividades de acondicionamiento físico todos los años hacíamos dos salidas con el grupo y ahí era muy gracioso porque cantaban hacían movimientos mientras estábamos en un restaurante estaban ahí fingiendo que estaban moviendo haciendo una serie de algún ejercicio contaban poesías que estaban haciendo entonces, y yo he visto que a lo largo de estos años el grupo se ha unido o sea, entonces socialmente la actividad física ha proporcionado también el encontrarse en un grupo el salir de casa, el moverse pero también socializar y estas personas de hecho luego hacían su vida después de la actividad tenían su ratito ahí de confraternización mientras iban calentando y luego después de esta clase pues seguían en algunas actividades sociales y todo eso lo que ha conseguido proporcionar por medio de clases de actividad física fue que él consiguiera autovalorar su calidad de vida como mejor entonces hay algunos estudios que sí que ven que la actividad física proporciona a las personas mayores una mejor percepción de su calidad de vida ya que trata de varios aspectos no solo físico y como dije todos sabemos que es importante la actividad física ¿verdad? para mantenernos pero sobre todo yo creo que el envejecimiento es esencial porque como ya habéis visto con Maite tenemos una pérdida de la condición física importante la actividad física ella puede mejorar muchos aspectos es verdad que no podemos decir mira haga ejercicio que vas a seguirte joven toda tu vida eso no es así el tiempo no para la actividad física no es que va a parar el proceso de envejecimiento pero lo que va a ayudar es minimizar los efectos que puede causar el tiempo o sea disminuir intentar frenar la progresión de las enfermedades por ejemplo crónicas y los efectos que pueden llegar a ocasionar a una precoz discapacidad entonces con la actividad física se consigue intentar mantener la condición física a unos niveles que esta persona consiga sintiéndose funcional bueno no solo sienta pero que realmente consiga tener autonomía de seguir realizando las actividades cotidianas y ahí en relación a a lo de la calidad de vida y lo que la actividad física proporciona a la población mayor es si consigo que esta persona viva más tiempo activa le estoy proporcionando calidad de vida ¿no? ¿o no? yo por ejemplo tengo mi bisabuela que se murió con 100 años pero desde los 80 estaba en una cama porque eso está ocurriendo mucho la población mayor aumenta viven más años pero ¿cómo viven estos años? ¿activas? ¿con calidad? ¿o en una cama durante 20 años? porque a lo mejor no tiene autonomía que todos que alguien tenga que hacer todo para ti es vida pero ¿con calidad? a lo mejor si hay profesionales ayudando en una rehabilitación en que consiga trabajar también la parte emocional con medicación correcta un trabajo físico a lo mejor puede llegar a ayudarla también a mejorar aunque sea un poco pero algo de su calidad de vida ¿no? entonces la mayoría de los colectivos la condición física el hacer ejercicio se suele asociar al rendimiento ¿no? yo hago ejercicio para estar sano guapo guapa para alcanzar metas ¿verdad? están bastante asociados en otras poblaciones al rendimiento en los mayores hay un cambio de identidad la actividad física empieza a ser vista no solo como un rendimiento que es importante como dije la parte psicológica que también se vea bien el anciano pero la actividad física está más asociada a justamente el mantenimiento de condiciones saludables de la condición física saludable para que ella siga trabajando y haciendo moviendo haciendo actividades cotidianas entonces la actividad física está asociada a mantener la condición en niveles óptimos para mantener la capacidad funcional la capacidad de realizar las tareas diarias de manera autónoma pero si la actividad física es tan buena para el envejecimiento ¿qué pasa? ¿qué pasa que no hacen? que vemos ahí muchísima inactividad física en nuestros mayores porque mira igual que este estudio que ha sido realizado en 51 países en una muestra de 200 12.000 y se ha visto que la población donde hay un predominio de la inactividad física es justamente la población mayor si hay un predominio de inactividad física y eso provoca un empeoramiento de las capacidades funcionales de moverse pues es algo que deberíais tener en consideración ¿eh? ¿por qué? porque se ve que las personas más inactivas y estas mayores están más susceptibles a las enfermedades crónicas y si no me muevo soy como una máquina yo siempre me comparo como una máquina ¿no? un coche si no lo uso ¿qué pasa? si estoy inactivo ¿qué pasa chicos? con un coche cuando lo dejamos ahí se para ya luego cuando quieras pues ya la batería ya no da entonces eso es una pregunta que siempre me hago y sobre todo y sobre todo a los que no pensáis mira está muy bien conocer los mayores pero no quiero trabajar con ellos no quiero bueno pero haga esta pregunta entonces para los ancianos del futuro es igual que el estudio que os he enseñado dice que el envejecimiento está asociado a un menor nivel físico a un menor actividad física y eso lleva a un empeoramiento de la capacidad funcional y eso en los estudios de ancianos actuales ¿vale? ¿cómo son estos ancianos? ¿qué han vivido anteriormente? la mayoría de los de hoy han venido de trabajos bastante manuales muy físicos ¿no? nuestros abuelos trabajaban pues bastante más con el cuerpo y hoy son vistos como los más sedentarios y inactivos ¿no? y en una población ahora actual donde niños y adolescentes uno de cada cuatro no llegan a los niveles de actividad física recomendados ¿cómo serán estos adolescentes de hoy? ¿cómo serán los futuros ancianos de mañana? ¿habéis parado a pensar? los que estáis trabajando bueno los que vais futuramente trabajar con niños adolescentes o adultos si ya hay un gran índice de sedentarismo en medio de ellos ¿cómo serán en futuro? porque ahora mismo tenéis datos de ancianos que han venido de a lo mejor más físico y los de ahora que todo es la vida moderna nos quita de hacer movimientos pues deberíamos reflexionar mucho pero volviendo a los mayores como hemos visto el envejecimiento con éxito que ha hablado mis compañeras pues está asociado a actividad física se ha visto en el estudio que cuando se ponía un programa de actividad física regular se estaba asociado positivamente con el envejecimiento con éxito en cambio se ha visto que la muestra donde no había un predominio de comportamiento sedentario se les asociaba a menor probabilidad de envejecimiento con éxito y hemos visto un poco ahí con la diferencia de envejecer normal y envejecer con éxito la importancia que tiene por lo que entonces es fundamental practicar actividad física en esta edad individual o en grupo pero moverse y dentro de la actividad física pues vamos a ver un poco más luego con mi compañero Vicente las enfermedades más comunes que pueden llegar a necesitar un enfoque mayor en una u otra actividad pero de manera general se recomienda que haga actividades para fortalecer la musculatura para mejorar las articulaciones en los músculos para intentar disminuir o retrasar la pérdida de la masa ósea la masa muscular la pérdida de la fuerza el trabajo de flexibilidad bueno y el trabajo de fuerza según las recomendaciones se debería realizar más de dos veces a la semana ¿vale? con ejercicios con peso de manera progresiva o con el propio peso corporal siempre de acuerdo con la población con las características de esta población que cada uno va a tener algo entonces es cuando el profesional tiene que ser tiene que adaptar bastante a las especificidades del individuo bueno el trabajo de flexibilidad se ha visto muy importante porque es una de las capacidades bueno es la que más rápido se pierde y el envejecimiento y está muy asociada a la incapacidad física por lo que se recomienda realizar mínimo dos veces a la semana actividades estiramientos estáticos sostenidos o actividades como podría llegar a ser que desarrollen la flexibilidad como el yoga tai chi pilates la resistencia aeróbica ya sabemos que hay que trabajar se recomienda sobre 100 mínimo 150 minutos a la semana aunque por supuesto si es más cuenta con más beneficios vale y para eso para el orden del día son en esa edad las enfermedades de síndrome metabólico por lo que realizar actividades aeróbicas es fundamental vale ejercicios de equilibrio para la prevención de caídas ya que es uno de los principales problemas en esa edad que lleva las caídas puede llevar tanto a la muerte como también a la discapacidad la falta de independencia autonomía entonces añadir en un programa ejercicios que puedan trabajar el equilibrio y se puede trabajar de distintas maneras la actividad física en esa población tanto con actividades más específicas si valores que este anciano tiene una determinada necesidad más específica por ejemplo del trabajo de fuerza pues una actividad de fuerza o actividades globales lo típico acondicionamiento físico global que se trabaja un poco de los varios componentes de la condición física que sí que se ve que cuando trabaja de una manera más global pues trabajando más de un componente físico pues por supuesto los estímulos son mayores y proporciona mejoras más visibles en la capacidad funcional y también actividades recreativas y de ocio activo y eso es esencial en esta edad está muy bien que hagan programas estructurados por un profesional especializado en la población de mayores pero es esencial también crear el hábito del ocio activo salir con los nietos a ir a comprar algo salir a la compra limpiar la casa estimularlos a que se muevan no solo en un trabajo estructurado pero en la vida y con eso pues termino mi parte que es bastante rápida para dejar paso a Vicente lo más importante que yo creo que tenemos es que incentivar a que se muevan de una manera u otra pero que se muevan intentando animales por supuesto con actividades adaptadas a su perfil y a sus necesidades y decir que no es tarde no es tarde para empezar por supuesto que cuanto antes empiece antes veremos beneficios porque si ve que la condición física también puede mejorar en esta edad no simplemente en jóvenes pero también hay resultados en los mayores entonces nunca es tarde para empezar cuanto antes empecéis pues antes se creara hábitos saludables y eso en cualquier población pero sobre todo en los mayores que sí que necesitan para un envejecimiento con éxito muchas gracias aplausos 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 Gracias por ver el video